Elía, ponme atención, que yo tenía que recojar que vamos para el colegio. Espérate, mami, no me jodas, que estoy terminando una partida. Mira, mira, coge esa arma, coge ese MP3 que está ahí. Dale a ese, dale a ese que me está ahí parando. Dale, dale, juje, juje. Dale, 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 juje. Ya me mataron. Elía, recoge que vamos para el colegio, por favor. Dale, dale, que me están disparando por los dos lados. Dale a este, yo le doy el otro. ¡Huye! Dispárale, dispárale. Mira, coge ese MP4, ese M10 que está ahí. Elía, ponme atención, que yo tenía que recojar que vamos para el colegio. Recoja que vamos para el colegio. ¿Qué es lo que tú haces ahí? Espérate, mami, no me jodas, que estoy terminando una partida. ¿Qué es lo que tú estás haciendo ahí? Déjame ver. ¿Qué es lo que tú haces? Matando, mami, estoy matando. ¿Y ese juego? ¿Cómo se llama ese juego tan violento? Free Fire, mami. Ah, ese es Free Fire que está mencionando en la televisión. No, deja eso, que eso, tú eres un niño y tú no puedes jugar eso. Deja eso y vamos para el colegio. No, pero yo como juego más violento y tú no me haces nada. Mira, deja eso, está bien, vámonos, ven, vámonos, ven. Párate, vámonos para el colegio. Dale, dale, duro, dale. Disculpame que no estoy jugando bien porque voy de camino para la escuela. Deja eso, muchachos, suelta ese teléfono y vámonos para el colegio. Niño, deja el celular, entra para la escuela y que no me den que eres ya tuya, ¿ok? Ok, mami. Ok, vaya con Dios. Oye, Lea, ¿tú no piensas entrar a tu clase? ¿Tú piensas que las de todo el día jugo a los Free Fire? A ninguna hora yo voy a entrar a clase porque yo prefiero estar jugando, si sí, que ten clase. Elías, niño, pero yo no puedo creer que tú te quedaste aquí afuera todo este tiempo y no entraste a clase. No, profesora, porque yo no quiero ir para allá. Ah, tú no quieres venir para la casa, ¿verdad? Véndame el teléfono. Te lo voy a encautar. Profesora, no me jodas, que estoy en una parida. Te lo voy a encautar hasta que llegue tu madre y a ella se lo voy a devolver, ¿ok? Tú estás muy desobediente y vas para la dirección y te quedas sin recreo. Estás de castigo. Ven. Ven, niño, te sientas ahí hasta que llegue tu madre, ¿ok? ¿Y ahora, Lía? ¿Qué le pasó? No, hubo un Ando Free Fire. Eso ahora es el juego del momento de él. Está sin... De castigo y sin recreo. Lo mismo de siempre, ¿verdad? Nada, pues llama a su mamá, llama a su mamá. Voy a tener que llamarla. Nos dejamos aquí hasta que... Hasta que ella llegue. No te pongas a llorar. Ya no sé qué hacer con ese niño, en realidad. Saludo. Buen día, señora Erika. Ey, pues entero me dijo que entrar a la dirección que pasó con Elias. Mire, con Elias se está dando una situación, señora, que está muy distraída. No está prestando atención a la clase. Incluso esta mañana lo traje porque lo encontré afuera, ni siquiera entró. Y si sigue así va a perder el año. Quería hablar con usted personalmente porque tiene que ver que se hace en ese caso. Hay que buscarle una situación. El niño está muy distraído y muy desobediente. Está enviciado con un juego de Free Fire en el teléfono y yo no puedo controlar eso. Lamentablemente necesito de su ayuda como madre. Ok, mire, el teléfono es del niño, una. Otra, a usted le pagan para educar a los niños, no para involucrarse en nuestras vidas. Yo sabré lo que hacer con Elias. Y usted no se mete en eso. Vamos. Mira, pero ella me dio un boche a la señora. Lamentablemente, Jenny, esas situaciones hoy en día son muy comunes. Los padres son muy apoyadores y más esos juegos tienen a esos niños muy dañados. Y yo por hacerle un bien para que sus hijos no se pierden en ese juego, no cometa una locura. Pero nosotros como maestros debemos de inculcarlo y tratar de que no se debille. ¿Va a perder el ángel? Lamentablemente. Elias, quiero una guita de cojo. No ponme la muchacha de ese celular, no me pon atención. Ponme atención, por favor. Yo sí me voy a parar. ¿Por dónde me da hueco, por favor? Ay, Dios mío, me chocó a mi muchachito, mi muchachito, Dios mío. Dígame, doctora, la situación de mi hijo, por favor. Saludos. Lamentablemente, informarle que su hijo estará en un estado de coma por un lapso de tiempo, debido a que tiene un daño cerebral causado por los golpes en la cabeza. Lamento mucho de esta situación, pero debe de estar aquí ingresado. Ay, Dios mío, padre. Y te aconsejo le doy que para una próxima esté más pendiente, pues los descuidos pueden salir muy caros y este es el ejemplo de esto. Ay, Dios. Yo le pido mucho perdón a Dios porque dejé que mi hijo jugara ese free fighting. Y mira lo que pasó ahora. Lo siento mucho. Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Como padres no podemos dejar de prestar atención a nuestros hijos, ya que hoy día los videojuegos consumen la mayor parte de su tiempo y atención. Queda en nosotros los padres canalizar el tiempo que ellos dedican a esta actividad, que sea para su disfrute, no para que por su distracción les cause un daño. Gracias por ver esta video reflexión. Espero que su mensaje sea de bendición para usted y los suyos.